Hoy ha sido día de mucho trabajo, de mucho trabajo en puntos como este, la Plaza del Castillo de Pamplona, escenario ayer de un vendaval que se llevó por el aire mobiliario de las terrazas y que en la comarca sopló con tanta fuerza que cayeron un buen número de árboles. No hubo heridos, pero el viento sopló por encima de los 100 kilómetros por hora, por ejemplo en el aeropuerto, y a punto estuvo de formar incluso un tornado en Pamplona. Aunque ha habido amago incluso de formación de tornado, hemos estado a puntito de que se pudiera haber formado algún tornado en algún punto de la ciudad, pero al final no ha sido así, ha sido el propio viento que la tormenta trae, lo que se llama frente de racha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La de ayer fue una de esas tormentas que se van a recordar sin duda porque fue de las que hacía tiempo no se sentían. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Pamplona y comarca, también por la noche en Estella la tormenta se hizo fuerte. Bueno, eso que ven es el polideportivo por donde el agua se colaba casi por cualquier sitio. Llovió tanto que a algunos puntos del casco histórico se vieron sorprendidos por la crecida del agua. Fue una noche de achiques en bajeras y en establecimientos comerciales y ha sido una mañana de limpieza y de valoración de daños. Cada calle era un auténtico río. Entonces, bueno, afortunadamente fueron 25 minutos porque si hubiera sido más, no sabemos qué consecuencias hubiera tenido. Y bajamos que nos había entrado agua hasta el almacén de la tienda y estaba todo un poco más alto que el tobillo. Se juntó aquí todo y, bueno, esta tienda hilada a la U, las peores. Y desde las 2 de la tarde la factoría de Volkswagen en Landaven, la mayor empresa de Navarra, lleva a cabo un paro de 24 horas tras el fallecimiento de un trabajador ayer por la tarde en un accidente provocado por el atropello. Es el operario por un vehículo en el interior de una nave en construcción. Mañana está prevista una concentración a la una del mediodía poco antes de finalizar ese paro. En primer lugar es, lógicamente, mostrar el apoyo a la familia y, en segundo lugar, la prevención es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos y también es un toque de atención. De tribunales, el juez aprecia indicios de insolvencia punible y falsedad documental en la exalcaldesa de Tafaya, Cristina Sota, durante su gestión al frente de una constructora de la que era socia. Considera que, con otros 6 de sus socios, justificaron haber percibido 93.000 euros de una empresa insolvente. Hoy han vuelto a las clases. Son 8.000 alumnos de grado de la Universidad de Navarra que han vuelto a coger los libros tras las vacaciones y han vuelto a la rutina de las clases. Para los más de 1.700 estudiantes de primero, los nervios ante lo desconocido han sido una constante. Bueno, hoy es el primer día y mucha gente, un poco nerviosas, pero muy bien. Estamos un poco nerviosos, pero contentos de empezar aquí en la facultad, muy a gusto y bien, perfecto. Ahora mismo, con un poco de nervios y con muchas ganas. No hubo sorpresas al cierre del mercado en Osasuna. La plantilla quedó tal y como comenzó la liga. Sí que las hubo en otros clubes y, con protagonismo navarro, Raúl García, fue presentado ayer por la tarde como nuevo jugador del Atleti de Bilbao. El deseo de tener más minutos han motivado esta decisión. El Navarro firmó hasta 2019. El Comité de Empresas de Volkswagen Navarra se reunió con la dirección de la planta para abordar lo sucedido y para comunicarles la decisión de parar la fábrica. Esta decisión supone un toque de tensión en la defensa de la seguridad en el trabajo. Hay que recordar que entre junio de 2014 y mayo de 2015 en Navarra han fallecido 14 trabajadores en accidentes mortales. El trabajador fallecido es un joven de 34 años y de origen búlgaro que trabajaba para la empresa Tex Obras, empresa subcontratada para la construcción de la nueva nave de Volkswagen. El accidente ocurrió en torno a las 7 de la tarde en los exteriores de la nave 1B de Chapistería. Al parecer, el trabajador fue atropellado por un vehículo que conducía a un operario de otra empresa subcontratada. El trabajador falleció en el acto. Desde el Comité de Empresas han mostrado su pesar por lo ocurrido. Hoy lo que procede es trasladar a la familia de Kradimir la solidaridad de la plantilla de Volkswagen Navarra a través de su comité, ponernos en contacto con ellos y, lógicamente, implicar también a la plantilla en que la prevención es una cuestión de todos. Tras reunirse con la dirección de la empresa, decidían llevar a cabo un paro de 24 horas para mostrar su rechazo a lo ocurrido y para poner el acento sobre la importancia de la prevención. La prevención es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos y también es un toque de atención. También ocurrió en los exteriores de una nave que ya lleva años produciendo, pero no fue precisamente en la nueva nave que se está ejecutando. Además, mañana hay una concentración convocada para la una del mediodía. La policía foral se encarga de la investigación de lo ocurrido. El último accidente mortal ocurrido en Volkswagen fue en 2003, cuando un trabajador también de una empresa subcontratada sufrió un accidente que le dejó en coma hasta que murió en el año 2008. Como decimos, el comité ha convocado ese paro de 24 horas tras la muerte ayer de este trabajador. Las imágenes que ven han sido tomadas a las 2 de esta tarde, justo cuando se iniciaba ese paro convocado en señal de protesta por el trágico acontecimiento. Y en defensa de la seguridad en el trabajo han señalado desde el propio comité de trabajadores que salían al acabar su turno de mañana. Algunos entraban para comenzar su jornada laboral, pero al conocer lo ocurrido han salido. Todo esto ocurría ayer, día en que la dirección de la factoría de Volkswagen comunicaba un nuevo aumento en la producción, el sexto en lo que va de año, casi 4.000 vehículos nuevos que llevarán a fabricar 287.089 coches para ser exactos. La planta comenzó el año con unas previsiones de fabricación de algo más de 274.000 del modelo Polo. Y ayer, en esta casa, la portavoz del gobierno de Usué Barcos no entraba en polémicas tras las críticas de UPN que les acusaba de ser poco operativos en materias como la sanitaria. Desde el Ejecutivo Foral aseguran que han diseñado una nueva estructura en un tiempo récord y que ya toman decisiones como la referente a la ampliación de las partidas de la renta básica. El gobierno se mueve y lo ha hecho en un tiempo récord. Lo ha dicho Ana Ollo, la portavoz del gabinete de Usué Barcos, ha asegurado en Navarra Televisión que ya se han tomado decisiones importantes y se ha dado forma a la nueva administración foral. No voy a entrar en declaraciones y en polémicas estériles. Yo creo que estamos trabajando todo el trabajo de montar una estructura en un tiempo récord. En menos de un mes hemos montado la estructura del gobierno. Pero no voy a entrar a valorar. Si ellos lo consigan así, pues tendrán sus datos y sus valoraciones. Consejera portavoz y también en asuntos de convivencia, Ana Ollo insiste en que es deseo del gobierno atender y reconocer a todas las víctimas. Hay muchas víctimas. Del origen, evidentemente, están las víctimas del terrorismo de ETA, que son muchas, pero esto no puede ser solo un tema cuantitativo. Tenemos que trabajar con todas las víctimas de distintos orígenes y tenemos que trabajar con las víctimas de una en una, independientemente de los contextos. Se ha referido también a la ausencia del gobierno en el homenaje al subteniente Francisco Casanova en Berriozar. Entendimos que era un acto privado, incluso nos lo volvieron a decir, que era un acto privado. Creo que las familias, las víctimas, tienen que convivir y vivir su dolor con quien ellos quieran. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos llegado allá y nos hubieran dicho que aquello era un acto privado y que nos fuéramos? Habla de la normalización de la euskera huyendo de imposiciones. Creo que con imposiciones, ni en este ni en ningún tema, se consiguen las cosas. Lo que hacen es exacerbar a la gente odios y malestares. Pero yo creo que lo que tenemos es que garantizar que las personas euskaldun desde Navarra puedan ejercer, puedan vivir en su lengua, puedan trabajar en su lengua. Cree que en los gobiernos anteriores ha habido resistencia a reconocer a la euskera como lengua propia de Navarra y asegura que el cambio en la ley de símbolos no está entre las prioridades del nuevo gobierno. Bueno, pues esta tarde la nueva consejera de Cultura, Participación, Deportes y Juventud del gobierno de Barcos, Ana Herrera, será la persona invitada en la entrevista del programa Me Importas Tú, en la que estamos llevando a cabo estos días de verano a los miembros del Ejecutivo Foral, a las cuatro de la tarde. El PN va a presentar dos declaraciones en el primer pleno del Ayuntamiento de Pamplona. En una de esas declaraciones pide la condena al terrorismo de ETA, al criticar a los generalistas que no aparezca en el acuerdo de gobierno municipal. La segunda declaración pide reafirmar el apoyo del consistorio a la construcción del tren de altas prestaciones. Maya ha calificado las primeras semanas del nuevo gobierno como de inacción, desmadre y sectarismo. Como ha dicho, considera, no se gobierna para todos los pamploneses. A todas las personas que los concejales excluidos representan, y estamos hablando de la mitad de los ciudadanos de Pamplona, eso es ser sectario, eso es gobernar para ese 15% de votantes que ha tenido Bildu. Y este mediodía hemos conocido que el titular del juzgado de instrucción número 4 de Pamplona aprecia indicios de la existencia de un delito de insolvencia punible y otro de falsedad documental en la exalcaldesa de Etafaya, Cristina Sota, además de otras seis personas, en una causa que instruye por una supuesta responsabilidad al frente de la empresa constructora de la que era socia y que estaba en una situación de insolvencia. El juez considera que percibieron 93.000 euros cuando no podían afrontar las deudas con sus acreedores, dice el juez, que presentaron a la administración concursal un acta de septiembre de 2007, pero que no había sido elaborada antes de 2013. El auto puede ser recurrido. ...para que sea coherente con la línea que ha mostrado su... Con el paso de las horas vamos recuperando la normalidad de Navarra después de que la fuerte tormenta de ayer sacudiera durante toda la tarde y buena parte de la noche la comunidad foral. Estella fue una de las localidades más afectadas por las lluvias torrenciales, sobre todo por la noche. Ahí está nuestro compañero Inigo Ceganda. Inigo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Buenas tardes, Ricardo. Como bien dices, Estella fue ayer por la noche una de las localidades más castigadas por la tormenta, con hasta 29 litros por metro cuadrado en 25 minutos. Sin duda, una de las imágenes de la noche la vimos aquí, en esta calle mayor en la que nos encontramos, donde el agua superaba la altura de los tobillos. Hoy ha sido un día para hacer limpieza y balance de los daños. Ha sido una jornada de fregona y escobas, sobre todo en la calle mayor y sus afluentes, a juzgar por las imágenes grabadas ayer por los vecinos. El casco viejo de Estella parecía un gran río y fueron precisamente estos vídeos los que dieron la voz de alarma. El agua estaba ya dentro de los negocios. Y me enteré porque mi hija de Pamplona me llamó diciendo que había visto un vídeo, que caía mucha agua, y entonces dijimos, bueno, pues a ver qué pasa. Pues bajé y nada, pues de toda la calle de comercio y de la calle mayor se juntó aquí todo, y bueno, esta tienda ahí la da la U, las peores. Y bajamos que nos había entrado agua hasta el almacén de la tienda y estaba todo un poco más alto que el tobillo. En ese momento, sobre las once y media de la noche, Estella volvió a tirar de su mejor activo, la solidaridad de los vecinos. Todos los vecinos que ya habían venido antes que nosotros ya habían hecho su trabajo y vinieron 20 personas o así, estuvimos sacando agua. Yo vine aquí, que vivo en nada, en las cinco minutos, y estaban ya aquí un montón de vecinos ayudando por todas las tiendas. Fueron 25 minutos de intensa lluvia que se sumó a la caída a lo largo del día, anegando la parte más baja de la ciudad. Cada calle era un auténtico río, entonces, bueno, afortunadamente fueron 25 minutos, porque si hubiera sido más no sabemos qué consecuencias hubiera tenido, ¿no? Porque lo cierto es que una vez que dejó de llover, en 10 minutos, el agua volvió a toda su caduce, ¿no?, al río. Este polideportivo de Lizarrería protagonizó otro de los momentos inquietantes de la noche. El agua llegaba hasta este pasillo central, pero fue la rápida reacción de las personas que trabajan aquí, que vinieron a achicar agua, lo que ha permitido que hoy se retome la actividad con total normalidad. La verdad que gracias al encomiable trabajo de nuestros trabajadores se pudo subsanar todo lo que había supuesto el tema del desbordamiento del agua y a partir de hoy a las 8 o 9 de la mañana ya estaba la instalación disponible para todos los usuarios. Lo mejor, o mejor dicho, lo menos malo, fue que el agua no arrastraba barro a su paso, permitiendo una rápida vuelta a la normalidad. Una tormenta que se recordará más por la espectacularidad de las imágenes que inundaron las redes sociales que por los daños causados. Pues en Pamplona y la comarca hoy ha sido también día de hacer balance, de reparar los destrozos ocasionados por la tormenta registrada ayer por la tarde. Hubo rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. La Plaza del Castillo mostraba hoy su habitual cara apacible tras una tarde, la de ayer, para el recuerdo. En apenas media hora, vientos cercanos a los 100 kilómetros hora y lluvia intensa se llevaban por delante mesas, sillas y sombrillas. En el bar Chocó, las rachas arrancaron el toldo. Esta mañana, tiempo para dar parte al seguro de unos daños que el propietario calcula en unos 15.000 euros. Nunca había habido una tormenta como esta. Arrancó todo, el toldo, las sombrillas, las sillas. Una tormenta bestial y ya está. Y contra eso no hay quien pueda. En Barañá y los operarios municipales retiraban numerosas ramas y los restos de hasta tres grandes árboles que el viento arrancó de cuajo en la localidad, una de las más afectadas por las intensas rachas registradas entre las cuatro y las cuatro y media de la tarde. Esto nada, esto cargar y a la depuradora, a hacer compost. Los vecinos no daban hoy crédito. Javier vio caer este árbol desde su casa. Y estaba ahí en el cuarto estar y me quedé en el balcón mirando y había una señora aquí con una bolsa a la derecha de la compra y el bolso a la izquierda y la tambaleaba. Digo, la va a tirar, la va a tirar. Y en ese momento, pum, cayó el árbol. Si pasan medio minuto antes, la mata. Y advierte del peligro de otros árboles altos de la zona. Aquel árbol que hay allá, que llega hasta el noveno piso, ¿qué pinta ese árbol ahí? Como se caiga, aquí va a destrozar medio Barañá. Desde un piso 16 vivió la tormenta María Puy. El viento arrancó todos los termómetros colocados en sus ventanas. Bueno, una tromba de viento, agua, enorme, 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 que daba gusto verlo, pero a la vez peligroso, ¿no? Desde casa, ¿no? Lo mismo nos contaba Imanol. Yo, de las que conozco, de las que llevo en vida, no he visto así ninguna igual en toda mi vida. Y es que la de ayer no fue una tormenta más. Tapias derribadas en Cizur Mayor, techos de gasolinera que volaron en Anshuain, ramas en las carreteras de Zabaldica y en numerosos puntos urbanos, sumideros que no daban de sí en la cuenca de Pamplona. Una tormenta intensa de las que quedan en la retina para ver en casa a ser posible, porque en la calle fue todo un peligro. El viento que sopló en el aeropuerto de Noaín con rachas, como decimos, superiores a los 100 kilómetros por hora de fuet. Tan fuerte esta tormenta que incluso tuvo a mago de convertirse en un tornado. Hemos estado a puntito de que se pudiera haber formado algún tornado en algún punto de la ciudad, pero al final no ha sido así, ha sido el propio viento que la tormenta trae, lo que se llama frente de racha. Las cosas claras que ha traído la tormenta ha sido el desplome de la temperatura, que ha sido brutal. En una hora ha bajado la temperatura a 13 grados. Y ese descenso de temperaturas que ha traído esa tormenta ya se va a quedar con nosotros en los próximos días. Y ayer se lo adelantábamos en este informativo. El responsable de colocar las sujeciones en el parque de Bactán ha sido denunciado por presunto homicidio imprudente. Según se desprende de la investigación llevada a cabo por Policía Foral, solo se había colocado una de las dos sujeciones del péndulo desde el que cayó el fallecido de 40 años. Un vizcaíno con discapacidad motora que hoy recordamos. Diego Lastra era un ejemplo de superación y ganas de comerse el mundo. Una persona que le gustaba vivir todo en primera línea, no le gustaba que le contase nada. El pasado sábado estaba haciendo una de las cosas que más le gustaban, deporte de riesgo. La familia siempre fue un culco que tiene para adelante. Un error humano le costó la vida cuando saltó desde el péndulo más alto de Europa en el parque de Aventuras Bactán. Una de las dos sujeciones que debían frenar esta caída de 100 metros no fue colocada en su arnés. Todo sucedió tan rápido que no le dio tiempo a saber lo que iba a ocurrir. Es la única cosa que nos da un poco de paz interior, que es una caída tan rápida que no te enteras. La investigación apunta a un monitor de la atracción como presunto responsable de un delito de homicidio por imprudencia. Imprudencia por la que Diego no pudo hacer esto y vivir para contarlo. 1 de septiembre, primer día de clase para los 8.000 alumnos de grado de la Universidad de Navarra cargados con el material hoy han acudido al campus para iniciar un nuevo curso. La Universidad de Navarra oferta 56 grados y dos más que el pasado año, de los que 12 son dobles y nueve bilingües. La Universidad ha organizado una jornada de bienvenida con el objeto de mostrar a los alumnos de primero las actividades que pueden realizar durante sus años de estudios. Ha sido su primer contacto con un centro universitario y eso se palpaba a las puertas. Nuevos estudios, nuevas instalaciones, nuevos compañeros. Los alumnos más jóvenes de la Universidad de Navarra se han enfrentado a lo desconocido, a la aventura que se inicia al cruzar puertas como esta. Bueno, hoy es el primer día y mucha gente, un poco nerviosas, pero muy bien. Estamos un poco nerviosos, pero contentos de empezar aquí en la facultad, muy a gusto y bien, perfecto. Ahora mismo con un poco de nervios y con muchas ganas. Que llevarlo todo al día y que con esfuerzo todo se consigue. Los nuevos alumnos inician una andadura que no saben cómo terminará. La incertidumbre por el futuro laboral hace mella, aunque en general son optimistas de cara a lo que les viene. Con esta carrera quiero irme a estudiar fuera Relaciones Internacionales y por eso lo de la crisis tampoco estoy muy preocupada. Prefiero quedarme en España, pero si hay que irse fuera, pues se va. Yo creo que vamos a tener posibilidades de trabajo. Encima si hacemos algunas extraescolares relacionadas con lo que estudiamos y así, vamos a tener más posibilidades. Si sacas buenas notas y te esfuerzas. O sea, si haces lo que te gusta, luego acabas encontrando cosas. Yo creo que el futuro en principio lo planteo fuera. Estudiando y sacando buenas notas, pues esta universidad también te da más oportunidades. La Universidad de Navarra acoge a un total de 11.000 alumnos, de los que la gran mayoría son de grado y unos 3.000 cursan posgrados y doctorados. De los 1.700 alumnos de primero, un 14% provienen del extranjero. Los dos estudios que debutan este año son los de Humanidades Bilingüe y el de Relaciones Internacionales. El mercado de fichajes se cerró sin ninguna sorpresa para Osasuna y eso que los rojillos intentaron algún movimiento de última hora. Con lo que Martín Monreal ya sabe exactamente con qué jugadores cuenta y visto el esperanzador inicio, la ilusión inunda al aficionado. Hacía 34 años que Osasuna no lograba dos victorias en sus dos primeros partidos de Liga. Esco líder junto a Numancia y Alavés. Si los rojillos doblegan a la Almería, lograrán un hito para el que hay que remontarse 47 años. De los nuevos, Pucco es el más destacado y no solo por su gol en la primera jornada, sino por el desparpajo demostrado en los primeros 180 minutos de Liga. El esloveno ha sido junto a Naucet el único fichaje que ha sido titular hasta el momento en los dos encuentros. Otra de las incorporaciones, Unai García, también se consolida. El canterano Buñuel sigue formándose a base de minutos y el resto son futbolistas que ya militaban en el equipo la pasada campaña. Mañana vuelta a los entrenamientos pendientes del diagnóstico de Miguel Flaño. El Noindarrás el retiro lesionado en el último encuentro fue sustituido al descanso. El fichaje de Raúl García por el Aleti de Bilbao fue el más importante de los que se produjeron en el último día de mercado. El Cizur Tarra fue presentado en la capital vizcaína. Por la mañana firmó su nuevo contrato en Ibai Gane. Y por la tarde fue presentado Raúl García defenderá la elástica roja y blanca durante las próximas cuatro temporadas hasta 2019. Las decisiones llegan cuando creo que tienen que llegar. Al final en el fútbol cada año es un año muy diferente. Lógicamente este año se han planteado cosas también de otra manera. Así que es verdad que tanto la llamada del míster como del presi me hicieron ver muchas cosas que al final en la balanza también te hacen tomar decisiones. El Cizur Tarra deja en las arcas del Atlético de Madrid ocho millones más dos en variables y tendrá una cláusula de 40 millones de euros. Tengo esa edad que me da esa madurez pero la ilusión de un chaval de 20 años. El que me conoce sabe que para mí el trabajo diario es lo que me marca mi objetivo que es llegar al máximo y con eso puedo llegar hasta donde estoy hasta ahora. En su presentación no faltó el recordatorio de unas palabras cuando militaba en Osasuna y ya se hablaba del interés vizcaíno justo cuando se fue a Madrid sobre su posible ánima adversión hacia el Atlético. El Navarro contestó con elegancia. No estoy preocupado por ello. Te vuelvo a repetir que mis decisiones son siempre tomadas desde la frialdad, desde el pensamiento tanto mío como por parte de mi familia y si estoy aquí porque creo que es lo mejor que puedo hacer. Osasuna y Ardoi podrían salir beneficiados de esta operación al cobrar por los derechos de formación del futbolista. Mañana se ponen a la venta los abones y las entradas de baluarte para la temporada de octubre a enero. Abonos parciales desde mañana y entradas sueltas a partir del jueves para 10 propuestas que nos dejan desde la gran Cecilia Bartoli pasando por uno de los musicales de más éxito, el célebre Sister Act que llevó al teatro la célebre película de Bupi Golpera. Esto será del 22 al 25 de octubre, pero para abrir boca el día 9 de este mes de octubre, el ballet nacional de Cuba dirigido por la coreógrafa Alicia Alonso que nos trae El Quijote. Con estas imágenes nos vamos. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos.